Un punto bueno, pero que igual puede parecer un poquito agridulce, tal como hemos visto en el juego. Un punto muy bueno. Aquí sacar puntos es muy complicado, la primera vuelta la tienen inmaculadas y derrotas y es muy complicado. En realidad las circunstancias, pues creo que todavía se hacía más después de haber encajado, porque daba la impresión de que el que marcara podía tener ya mucho ganado y bueno, con poco tiempo de reacción pues hemos conseguido el empate, yo creo que es un muy buen punto y creo que en un muy buen partido. En cualquier caso hemos dominado, creo yo, el juego y además las ocasiones más claras, pero quizá nos ha faltado un poco tener un poco más de suerte. Bueno, creo que hemos jugado con armas distintas ellos y nosotros, ellos han sido bastante fieles a lo que están siendo en el barracado, creo que han ido con su para arriba, combina muy bien, hagan muy buenos pases, tiene gente que se mueve arriba muy bien y hoy he pensado que lo iban a tener más complicado, pero aún así, sobre todo por las bandas que estaban mejor lo han hecho y nos han generado situaciones de peligro y de hecho el gol ha llegado también en una entrada de fuera para adentro y nosotros, pues bueno, con dos puntas, nosotros íbamos a jugar directo viendo el campo, pero bueno, no hemos querido renunciar a dos puntas para tener gente arriba y es verdad que, sobre todo en la primera parte, hemos tenido ocasiones muy claras, pero bueno, al final esto no va por ocasiones, va por goles y creo que se ha visto un muy buen partido porque creo que había dos buenos equipos y dadas las circunstancias, seguramente más cosas de las que cabría esperar. Hemos sabido sobre, bueno, hemos sabido del gol de ellos también. Sí, es lo que te digo, el minuto que era ya que hemos estado al campo y era complicado pensar en que íbamos a tener muchas opciones de remontar, pero bueno, hemos seguido un poco a lo nuestro y hemos superado esos dos minutos después de los goles que siempre el equipo que lo marca está con la flecha para arriba y que lo encaja un poco grogui y luego hemos seguido siendo nosotros y bueno, muy meritorio. Gran partido de Adán Pérez, ¿no? Quizás más destacado, sobre todo en ataque, digo. Sí, bueno, creo que al final ha sido un gran ojo titánico por parte de todos y que es verdad que Adán, pues bueno, en este tipo de partidos, pues tiene unas condiciones muy buenas, es un chico muy fuerte, muy potente y hoy ha estado, la verdad que ha estado en casi todas, pero bueno, creo que también el trabajo de John es impresionante, a Juan lo hemos tenido que cambiar porque es un muerto, Vega, parece un jugador que se le ve menos, pero hace un trabajo impresionante también en el equipo y luego atrás, teniendo en cuenta los miuras que teníamos, porque creo que Ander hoy ha hecho un partido Ander-Victoria enorme, buena casa, mientras la ha durado la gasolina creo que muy bien y a pesar de todo nos hemos bajado bien con ellos y creo que el trabajo del equipo ha sido muy bonito. Aunque hayamos sacado un punto, bueno, el punto se da por bueno, pero si conseguimos la semana que viene los tres en el Ciudad de Tudela todavía será mejor. Sí, luego los de Burgos y al final tenemos que ir semana a semana y el punto es muy bueno de ver las circunstancias y luego nosotros lo que queremos es mejorar la primera vuelta porque si mejoramos en cuanto a puntos sabemos que vamos a estar ahí arriba y de momento llevamos dos partidos, dos puntos más que la primera vuelta y va a ser la línea y el domingo viene a Morevieta, que además viene en un buen momento y pues hay hora que recuperarnos bien mañana, hoy y mañana y luego ya ponernos a trabajar ese partido desde el miércoles. De todas formas esta es la dinámica que hay que seguir, o sea, por lo menos el juego, buenos resultados y sobre todo en esta segunda vuelta si queremos llegar un poquito más lejos, ¿no? Porque en la segunda vuelta, como tú bien has dicho en otras ocasiones, es donde hay que dar el dulzo para conseguir lo que se pretende al cabo de la temporada. Sí, bueno, la línea es buena y creo que en la primera vuelta la línea fue buena. Yo comenté que creía que era una primera vuelta de notable, pero que si queremos aspirar a las notas finales pues hay que hacerlo mejor y en ese camino estamos y bueno, soy el partido que toca jugar igual más físico que táctico y que técnico, pero bueno, hay que ser capaz de adaptarse, en el fútbol siempre hay que adaptarse. Nosotros lo hemos hecho bien hoy y bueno, pues así no. Bueno, Héctor, una pena, ¿no? Os habéis puesto por delante, acostado, pero teníais el marcador a vuestro favor y al final un centro, un remate de cabeza, un empate, no sé qué te sabe este punto. Bueno, yo creo que... Sí, es un sabor raro y dulce porque al final, bueno, te pones ganando y a falta de siete minutos aproximadamente han empatado ellos, ¿no? Han empatado cuando yo creo que ya no tenían poder de reacción. El gol nuestro les ha hecho mucho daño, tampoco ellos estaban mal, quizás en ese momento cuando nosotros hemos hecho gol ellos estaban un pelín mejor, pero sin embargo hemos tenido la capacidad, ¿no? La salida de Sergi ha revolucionado un poco por banda izquierda y bueno, con los cambios el equipo parecía que estaba más tiempo en el campo de Tudelano y sin embargo una acción en la que, bueno, pues nos hemos defendido como tenemos que defender, pues nos ha costado el empate, ¿no? El empate que tristemente pues nos hace dejar de sumar dos puntos más que en ese momento teníamos pues en la mochila y bueno, pues realmente sí, una pena. Este equipo ha trabajado muy bien, casi un partido duro, el campo se ha puesto otra vez pues muy blando, muy pesado y bueno, el equipo que quiere llevar la iniciativa, como en este caso somos los dos en casa, pues le cuesta, yo creo que no nos favorece el césped, pero bueno, pues lo que tenemos y vamos a seguir trabajando para conseguir una acción. El equipo, el equipo ha llegado mucho, lo decía también el míster del Tudelano, que por bandas habéis entrado mucho, que ahí se habéis creado peligro, bueno, el equipo ha tenido una buena cara, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que en líneas generales el equipo ha estado bien, lo que pasa el Tudelano es un muy buen equipo, por algo están las posiciones que ocupa, ¿no? Es un rival que ha hecho gol en todos sus desplazamientos, eso lo sabíamos, por lo cual sabemos su comportamiento fuera de casa y nosotros pues en casa también teníamos un bagaje bastante alto. Bueno, en principio podía ser un partido atractivo, yo creo que ha habido un poco de todo, ha habido dos muy buenas también para haber sentenciado, básicamente con el tiempo cumplido, sin embargo los remates nos han salido bastante centrados y no hemos podido hacer eso aún, ¿no? Es una pena, evidentemente, pero bueno, le digo que el comportamiento del equipo ha sido bueno en líneas generales y tenemos que seguir trabajando, al final estamos cerca de esos puestos de privilegio. Ha habido mucho desgaste, ¿no? El partido ha sido como estaba, el césped también muy físico y ha habido jugadores como Buenacasa que igual han acabado ya desfondados, ¿no? Sí, quizás en el segundo tiempo Sergio se ha equivocado un poco en las lecturas, ha quedado llevar mucho y el campo no estaba para florituras, estaba para, pues precisamente para intentar entrar por Urbana, poner centros y ahí estar atentos para poder llegar a remate con solvencia. Y sin embargo él en los últimos compases ha hecho un trabajo innecesario, yo creo, demasiado llevar y ahí ya ha pasado un poco fortuna. Bueno, recupéramos a Serri García que prácticamente no ha actuado durante la primera vuelta y bueno, vamos a ver si nos da toda la calidad que nos puede ayudar en esta segunda vuelta. La victoria, pues si hubiese permitido igualar al Tudelano, poneros ahí con el grupo de cabeza que está cerca de los puestos de play-off, no sé si duele más en ese sentido el empate. Hombre, esto es porque no sumas. Evidentemente es un punto contra un rival bueno, pero juegas en casa y siempre quieres ganar, ¿no? Máxima, cuando ya digo que te has puesto por delante y has hecho muchas cosas bien para ganar el partido. Bueno, ellos también son un rival complicado que hace las cosas bien, también han tenido alguna opción para haber metido algún otro gol y bueno, a pesar de nuestra voluntad, al final no hemos tenido ese acierto que podíamos haber tenido jugadas yo creo que bastante claras y bueno, termina con empate a uno. Una pena por el resultado, contento con el trabajo del equipo porque no desfallece, porque sigue pensando en ganar los partidos hasta los últimos minutos y porque tienen fe y eso es importante, es positivo. Y ahora viene una oportunidad para arreglar el debe del equipo, ¿no? Fuera de casa, que le está costando más, a ver si ya en Logroño llega la segunda victoria. Sí, bueno, lo podemos jugar en Tajonar, porque todos sabemos y bueno, vamos a Logroño a un escenario importante, vamos a intentar conseguir otra victoria. Evidentemente es un equipo que está al alza, que está bien y va a ser un partido complicado, pero bueno, yo creo que el Baracaldo se ha mostrado bien en campos como Anduba, como el Chardinero, etcétera, etcétera, y bueno, podemos tener algunas, probablemente también tenemos una imagen buena y vamos a ver si tenemos la solvencia necesaria para conseguir algo positivo, que eso es muy importante al final de la costa. Gracias.